Hay amores que no pueden ocultarse. Luna arriba. Le agarró un marello, le bajó la presión, se descompuso en la puerta del bar y yo lo traje para acá. Y lo metiste en tu cama. Lunita, mi amor, abrime, por favor. El faraón. Lo vas a abrir. ¡No! No, no, no quiero que entre. ¿Qué me estás ocultando? No, no, Marito. ¿Qué es esto? No sé qué decirte. Cuando me sonreís. Este jueves a las 10 y cuarto de la noche por Telefe.